La vida me inspiras con reales de la cuna y yo no aguardo al vacío Hoy el alcohol, lo que hay y el balcón, el estilo de vida y me la paso bien caro La calle, mi colegio y la vida me inspiras con reales de la cuna y yo no aguardo al vacío Si de fácil y sencillo me enfocó un billo, agarro la libreta y ascribillo Estilo original desde el morrillo, aunque la doña diga que ando en malos pasos No le hago caso, porque ella no me paga los pasos Si a quien nos pide placa, así somos y así seremos hasta que llegue la placa No porque mire feo, se lo estalla el biche churro Y antes de criticar, trajense la de un biche burro Hoy el alcohol, lo que hay y el balcón